¡Suscríbete al canal! Los saluda Rodolfo de Paoli, con todos ustedes el gran comentarista, el gran analista, el señor Latorre, Diego Latorre. Hola a todos, ¿cómo estás Rodolfo? Con inmensa alegría acompañarte en este partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Estos son los 11 titulares! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abre en el juego con ese pase! ¡Lito espacio encontró por ese lateral! ¡A ver si es córner! ¡A ver si saque de arco! ¡No, no! ¡Es córner! ¡Ahí! ¡Tiro de esquina! ¡No, no! ¡Es córner! ¡Abre en el juego con ese pase! Dispara el arco Bien el arquero, fenomenal Esta no es una atajada cualquiera Siempre resulta alentador empezar el partido acechando al arco rival Esto permite ir ganando confianza Intenta un pase al vacío Y arranca la contra Bien jugado hacia la esquina Gran pase al vacío A ver si llega alguien ¿A dónde la va a mandar? Atención, pelota en área Salen de contragolpe Hacia el largo, hacia la zona del córner Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Todavía ninguno pudo romper el cero La juega profunda Cuidado, esta puede ser muy buena Le pegó La juega larga, cerquita del córner Gran pase al vacío A ver si llega alguien ¿A dónde enviará el balón? Le da de ahí Casi entra con el palo derecho El arquero sabía que no hubiera llegado nunca El arquero sabía que no hubiera llegado nunca Corre bien el cuerpo Limpio sin falta Se lleva la pelota Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Traba, lucha y gana el balón Dentro del arco La pelota se va muy desviada Situaciones como esta pueden ser intimidantes Inclusive desde esa distancia Abre bien el balón El defensor se suma al ataque Y se ofrece como pase El balón se va Por eso es saque de meta Miro el reloj y marca 30 minutos de juego ¿Aguantará? ¿Aguantará? Lindo centro desde lejos Intenta un pase vacío Allí avanza con todo ¿A dónde va? ¿A dónde va? Gran maniobra la tiene pegada Me hace vivir al fútbol, claro El zapatazo Tremendo ganotazo del arquero Uy, qué regalo increíble Y ahora Tremendo intento de volea Muy buen recurso Acomodó muy bien el cuerpo Para meter un gran remate al arco Tremendo intento de volea Ahí va, puede tirar ¡Bien! ¡Britado, gritado! ¡Bol! ¡Que flote la garganta! ¡Bol! ¡Que flote el corazón! ¡Colazón! Dentro Atrevido como a pocos Encaro sin ningún tipo de miramiento Y se llevó al área con su facilidad Sorprendente Se abre el marcador 1-0 estamos Acaban de pasar al frente en el marcador No tienen que dejar que los rivales reaccionen La juega bien hacia adelante Ahí va Abre el juego hacia la derecha Buscan el control por afuera con ese pilotazo Esto es saque de banda ¡Bol! 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 Ahí va con el remate ¡Qué feo que le pegó esa pelota sin fuerza! ¡Muy mal! Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo detener ¡Bol! 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 Consiguió el gol En la agonía de la primera parte Y ahora se pone 1-0 Está habilitado ¡Empa! Con todo abajo Acaba de salvar su equipo Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más interesantes Esto está 1-0 Y con un final abierto Amigos de fútbol ¿Qué opinión te merece esta primera parte? Diego Latorre El triunfo parcial es producto de la ambición del equipo Arriesgó más Generó más Tuvo más llegadas Fue ampliamente superior Con más puntería Esto sería una goleada El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden modificarse Miro el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte El 1-0 es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar este segundo tiempo Como si estuvieran 0-0 Esta puede ser Abre la defensa Con un paso entre líneas Tiro libre Por esa dura vuelta Para mí es una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Debe estar frustrado Por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí Le pegó directo Cuidado que puede terminar en gol Busca al delantero A ver si lo encuentra Empuja al equipo con su juego Se la saca de encima Es buena la presión en la mitad de la cancha No los dejaron acercarse al área Y terminaron forzando el error La juega hacia adelante Se lanzan con toda la contra Se lanzan con toda la contra Bien interceptado Estaba muy atento para cortar A los dos les está acostando a mantener la posesión Falta claridad La domina La domina Apunta Dispara Que cerca se quedaron de la gloria Por poco Estábamos hablando de un terrible golazo Otra vez este hombre Deja muy bien claro Lo que es capaz de hacer dentro de la cancha Es una pesadilla para cualquier defensor No saben si salirle o no Y eso lo aprovechan sus compañeros Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Buen centro al Adrián Ahí va el disparo Gol, 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 gol Sí, gol Gol, gol, gol Gol, golazo Marca dos goles de diferencia Y controla el partido A pesar del desvío El gol se lo vamos a anotar a él El encuentro está 2 a 0 Con el 1 a 0 En un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventana Me gusta este avance por izquierda Están complicando al lateral Muy bien jugada esa pelota El arquero la manda lejos Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Lucha por no perderla Lucha por no perderla Controla la pelota Atención con esta puede ser La guanta la controla Busca el remate Causazo terrible Le faltó precisión con la cabeza Un pase largo por arriba de todos Era muy buena Una lástima, una chance Que desperdice el equipo Sí, estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza en el pase Le pega el arco Grand chance tuvieron de lograr el 3 a 0 Lo intentó Pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado Otra vez este hombre Deja muy bien claro Lo que es capaz de hacer dentro de la cancha Da gusto observar futbolistas con estas condiciones Un talento increíble En un funcionamiento moderno Abren el juego con ese pase Abren muy bien la defensa Le pegó el arco Increíble, increíble, increíble Pero se puede creer lo que se acaban de perder Esa era una gran oportunidad para meterse en el partido de nuevo Deben estar sumamente decepcionados Gran pase Pasó muy bien Está habilitado La Garruz genial Aquí está ¡Gol! Otro gol Esto es una fiesta de fútbol Una fiesta de goles Tres goles de diferencia Y esto casi, casi está definido Más allá del desvío Que fue clarísimo El gol se lo notaron a él El Estreldor decide realizar otro cambio en su equipo Estaba agotado Llegaban tarde ya todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha El partido está 3 a 0 ahora El partido está 3 a 0 ahora La juega profunda Rompió la defensa tremendo Conduce pegado en la línea Pueden meter la terapia a la línea 5 minutos Y se termina esto Bien jugado hacia la esquina Esto es una tensión con este disparo Así va el remate Allí están despejándola Cuidado que puede terminar el gol Se la saca de encima Buena chance para la contra Gana el balón poniendo la pierna Limpio quite Interrumpe el ataque Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final de juego Tras el empate en la ida Salieron con otra actitud Y se terminaron llevando un triunfo Que les permite seguir avanzando ¿Cuál es tu análisis? Ahora Con el partido terminado El arquero y los defensores Tuvieron un nivel sublime Ahogaron cada intento del rival Le cerraron todos los caminos Y así siempre es más fácil Conseguir el triunfo